Vamos a cantar esto Su canción que ya está Que ya está a la venta Con mucho amor Mi nueva historia Para ustedes Venga chicos Tú me sientes A tu recuerdo Que voy a sacar la lucha De mi memoria Mi dignidad Comienzo a escribir Mi nueva historia Mi nueva historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!